Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos a este primer concurso fotográfico organizado por Estrella Galicia y en el que colaboran Estudio Foto Ricardo y Sanlúcar Foto, asociación a la cual tengo el privilegio y el honor de representar como presidenta. Quisiera agradecer públicamente que empresas como Estrella Galicia y Estudio Foto Ricardo hayan tomado la iniciativa de realzar la imagen de Sanlúcar a través de un acontecimiento tan relevante para la ciudad como son las carreras de Sanlúcar, gracias a este concurso fotográfico. También quisiera agradecer a todos los concursantes su participación y el gran nivel de los trabajos presentados, ya que esta disciplina, como todos los fotógrafos sabemos, es una disciplina muy compleja en la que en un instante hay que captar el momento. Damos gracias a don Francisco y usted por tener la amabilidad de cedernos este maravilloso entorno y contribuir así al desarrollo de esta actividad aportando, si cabe, una mayor trascendencia a la misma. También quisiera daros las gracias a todos los que estáis aquí presentes y a Morales Son por la megafonía. En última instancia dar también la gracia a los medios de comunicación aquí presentes y comentar que desde Sanlúcar Foto pretendemos fomentar, promocionar y divulgar la fotografía por su relevancia histórica y sobre todo por tratarse de un hecho cultural que sirve como documento social. Por ello siempre apostaremos por proyectos como estos que ayudan a la consecución de los objetivos de nuestra asociación y evidentemente a realzar la imagen de Sanlúcar. Para esta asociación era necesario contar en este concurso con un jurado totalmente objetivo, quizá uno de los talones de Aquiles de la mayoría de los concursos fotográficos. Para ello contamos con personas ajenas a la asociación, ajenas a todo el grupo nuestro de fotógrafos. Los miembros de jurados han sido don Juan Madel Valle, don Sebastián Sánchez Jiménez, don David Clares y doña Toñi Sousa como fotógrafos. Don Eduardo Buzón como entrenador de caballos y don Luis Bullaco como representante de Estrella Galicia. Nuestro más sincero agradecimiento también a dichos miembros. Y procedemos a la entrega de premios. Yo sé que hay algunos que están por ahí temblando. Antes que nada decir que evidentemente, como comprenderéis, no era operativo dar aquí los pesos en cerveza. Entonces, Estrella Galicia ha querido colaborar todavía, si cabe aún más, y lo que hará será enviar a los domicilios de cada ganador el premio. Los premios que se obtengan en cerveza y los económicos, por supuesto, van a ir a casa de los ganadores. Nosotros vamos a proceder a la entrega de un diploma representativo y un pequeño detalle de Estrella Galicia. Bueno, vamos a empezar por el quinto ascesis, diploma y regalo de Estrella Galicia, para la fotografía titulada de Camino a los Sueños, de doña Ana María Seco Blanco, y entrega al premio, don Manuel González Marín, tesorero de San Luis Garfón, tesorero de San Luis Garfón, cuartos ascesis, diploma y regalo de Estrella Galicia, para la fotografía llamada Ocaso, de don Francisco Esteban Pérez Roble. Entrega al premio, Ricardo Jiménez Delgado, en representación del estudio fotográfico Ricardo. Tercera ascesis, diploma y regalo de Estrella Galicia, para la fotografía, la multitud de don Manuel Ramos Galvez, entrega al premio, María Victoria Hernán Gutiérrez, representante de la Junta Directiva de San Luis Garfón. Segundo ascesis, diploma y regalo de Estrella Galicia, para la fotografía, coraje 1, de don José Luis Galvez Palomino, entrega al premio, don Gonzalo Ceballos, vicepresidente de San Luis Garfón. Gracias. ¡Aplausos! 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 Cuarto premio a la mejor fotografía de puesta de sol, dotado con peso en cerveza Estrella Galicia, del ganador. En este caso, he de comentar que ha habido un empate técnico, el premio se ha tenido que repartir, y al abrir el sobre, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa cuando han sido una pareja? Enmarcado, de don José Antonio Yuste, y ya pasaron, de doña Blanca Esther Cores. Entrega al premio, Francisco Yuste Rioso, de Bodega Yuste. ¡Aplausos! 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 Nosotros procuramos siempre tomar en cuenta la decisión del jurado y en lo que hay. Tercer premio a la mejor fotografía de carrera de caballos, dotado con peso en cerveza Estrella Galicia, del ganador, para la fotografía Pegasus, de don Álvaro Vegazo. Entrega el premio José Manuel Jiménez Delgado, en representación de Estudio Fotográfico Ricardo. Segundo premio a la mejor fotografía de ambiente de las carreras, dotado con 150 euros y peso en cerveza de Estrella Galicia, para el ganador. La fotografía premiada ha sido expectación de don José Herrera. Entrega el premio a Antonio Lobato, delegado comercial de Andalucía, para Estrella Galicia. Y bueno, el primer premio, premio absoluto a la mejor fotografía del concurso Estrella Galicia, carreras de Sanlúcar, dotado con 300 euros y peso en cerveza del ganador. La fotografía lleva como título, sin jinete, de don Luis Ibañez García. Entrega el premio Jesús Moreno, coordinador nacional de ventas Estrella Galicia. Una cosita, por favor. Disculpame un segundo. Hay un premio, hay un premio que no ha quedado de cierto, que es el premio del cartel Estrella Galicia. Ese premio no se ha podido entregar todavía, porque ese premio dependemos del departamento de marketing. Entonces, tan pronto lo sepamos, informaremos. Puede ser uno de los premiados o uno de los no premiados, porque es foto para cartel. Y dependemos del departamento de marketing de Estrella Galicia, que se pondrá en contacto con nosotros para decidir la fotografía premiada. Muchas gracias.